Antonio se ha ido con Hugo a recoger el coche que por fin nos lo han arreglado y yo me he venido aquí, al portal de mi casa, a dar un paseíto, pero me voy ahora a casa que tengo que limpiar, tengo que inventarme qué comida hacer, que qué aburrimiento, por favor. Yo creo que se debería comer como mucho una vez al día y luego unas pastillas que se inventen y no lo digo de broma, a mí me parece una pérdida de tiempo comer tantas veces, desayuno, comida, merienda, cena, a ver qué hago, se me gastan las ideas porque además soy alérgica al pescado, el pollo tampoco puedo, no me gusta comer mucha carne roja, Antonio es alérgico a setas y champiñones, dime tú, dime tú qué comemos. Todo el día con la quinoa, la verdura, el arroz integral, la verdura, los huevos revueltos, ahora menos mal que Pepe el Invisible me ha ayudado a comprar jamón serrano, pero qué hago yo hoy de comer. Están poniendo aquí césped artificial, todo esto es césped artificial en el Hotel del Coronado. Fijaos, y todo el mundo que se cabrea tanto con el césped artificial, qué horror, qué horror, y yo digo, qué maravilla, qué maravilla el césped artificial, no gasta agua, no se estropea, no da alergia, está siempre verde, verde, verde. Y aquí en California, que no llueve, vamos, me parece un ireón. Yo me lo voy a poner cuando vuelva a España hasta en el salón de la casa que no tengo. Lo van estirando para que quede bien denso. Este césped va a durar aquí unos cuantos años. No sé qué pasa hoy aquí, qué movida hay, que está todo lleno de gente, si esto está siempre vacío. A ver, ¿qué habéis venido a hacer aquí a mi portal? Mira, os voy a enseñar, porque ahí delante hay un señor que hace unos castillos de arena, que es su trabajo, de hecho hace castillos para pedidas de esto que te piden, que si te quieres casar conmigo. Mira, esto es para un cumpleaños, happy birthday ya puesto, los hace por encargo. Ya me voy a ir a casa a hacer la comida, ahora a ver si os digo lo que hago y así os doy alguna idea. Pero quería deciros que desde que he llegado aquí, que ya llevo en total como un año y pico, nunca he visto una colilla en la playa, ni en la playa ni en el pueblo, en ningún lado he visto una colilla en el suelo. Acabo de llegar a casa, hablo bajito porque está Marina adentro y quiero enseñaros que han venido los gnomos esos que vienen por la noche, que me habéis dicho algunos, algunas que a vuestra casa van también y que son unos hijos putis que descolocan todo, todo, todo. Pues aquí me he ido a acompañar a Antonio y a Hugo y cuando he vuelto, pues habían pasado por aquí, pero han estado un buen rato, ¿eh? O sea, ahora me voy a poner a ordenar todo hasta mañana que vienen otra vez, bueno a veces vienen por la tarde. Hay un aburrimiento, ay, que nevera más descolocada, perdonad. Ah, es que Anne está también aquí dentro. Mira, me han traído limones que no sabéis cómo huelen. Ah, estos quería yo contar, ya lo dije en otro vídeo. Medio limón cada mañana, yo luego lo meto aquí y lo tapo el otro medio en un vaso de agua caliente. Madre mía, estos gnomos... Es que han estado por aquí, o sea, no han dejado títere con cabeza. Pues lo del limón. Un vaso de agua templado cada mañana con medio limón exprimido es bueno para todo. No tengo nada más que decir. Bueno, hasta para ir al baño. Para hacer la digestión. Bueno, la digestión no, porque te lo tomas en ayunas por la mañana. Para ir al baño, es que es para muchas cosas, que no sé en ese momento explicar, pero mirarlo en internet. Ay, es que no sé explicarlo porque no soy médico. Beber agua de limón con regularidad puede ayudar a eliminar la acidez total del cuerpo. Desde que lo tomo, con agua templada, voy al baño súper bien. Y no quiero dar más detalles. Tengo que ponerme a recoger todo esto y hacer la comida, pero no me apetece nada. Ay, qué vago estoy súper vaga hoy. Y qué plano más feillo. Pero bueno, es que estoy aquí tirada. Porque las habas mezcladas con el arroz hacen proteína. Es que acaba de pasar la vecina, que está un poco para allá. Que el otro día nos volvió a decir otra vez que le meamos en la ropa. Y ahí, espera. Tiene un perro. Y a veces nos da así en la puerta. Yo me cago un poco, ¿eh? Mira todos los cómics de manga que se le está leyendo Hugo en inglés. Y se leen así de izquierda a derecha. Pero se los está leyendo en inglés. Y se ha leído todos. Se le ha roto a Antonio aquí. Oye, por favor, siempre se le rompe por los huevillos. Yo no sé coser. Esto, ¿esto por qué se tiene que romper aquí? Pero siempre se le rompe ahí. Bueno, como los chorros del oro. Estas son las valletas que hay aquí. Que parece que están hechas, parecen de papel de fumar. De lo finitas que son. Pero la verdad, que no huelen nada. No cogen olor. Bueno, también yo soy muy apañadita. Y las friego muy bien después de usarlas. Y... Ahí estoy yo, limpiando mi casa como verdeliz. Esto es un tutorial así sin comerlo ni beberlo de limpieza. Ay, qué ganas tengo de hacer teatro, chicos. Menos mal que con el canal... Es un poquito... Me decían mal el otro día. Bueno, es que es como hacer un poco de teatro. En el sentido de que estás ahí comunicándote con gente. Yo no hago teatro, ¿eh? En el canal, que yo soy así. Que os lo digan mis amigas. Cuando estoy con ella, soy igualita. Pero sí que... Sí que lo echo de menos. Porque... El teatro, fíjate, hacer la obra es divertido. Pero para mí lo más divertido es ir en la furgoneta. Con tus amigos. Y... Y ir a ciudades. A Granada, Sevilla, Valencia. A Vitoria vamos mucho. Ay, qué ganas. Un truco que se ha inventado Antonio para que la balleta no vuela. Es que ha puesto aquí este ganchito. Oye, y no es broma. La colgamos ahí que bonita tampoco queda. Pero con estos baldocines a juego no pasa nada. Qué horror de baldocines, ¿eh? Mirad. Pues ahí colgada la balleta no coge olor. Nada de olor. Aquí tiene Hugo que dice que está escribiendo un guión. No me digáis que no puede ser más rico que como vea. Está su padre ahí escribiendo un guión. Nos pidió una mesita aquí, que es de camping, para poner su ordenador. Y se sienta aquí y está escribiendo un guión. Estamos encantados. Y aquí tiene todo su material para dibujar. Mirad qué bonito lo que dibujó ayer. Bueno, es un poco polémico. Pero yo es que tampoco creo mucho eso de... No, porque si tu hijo... Porque los niños que pintan así o así... Pues hay niños que pintan sangre y que pintan esto. Y no quiere decir que sean violentos, que no hay nadie menos violento que mi niño. Bueno, hombre. Hombre. Aquí tiene él todos sus dibujos. ¿Veis? Estén. Estén no es nada violento. Vamos a ver... Esto es un cómic que ha hecho él. Que los hace en inglés. Que me meo. Bueno, aquí hay también un cuchillito, pero un poquito de sangre. Pero, joder, no me digáis qué maravilla, ¿eh? Está contando una historia con dibujos. Con dibujos. Y todo en inglés escrito. Y ese chico... Oye, me tengo que leer yo este cómic, que no me lo he leído. Mira, aquí ya se va cansando un poco y los dibujos los hace un poco más... Como cuando empiezas un cuaderno bien y luego ya... Hombre, está fenomenal, ¿eh? No es porque sea mi hijo, que también le critico cosas, pero a mí... Hacer un cómic y contar una historia con nueve años y que sea el mismo hombrecillo todo el rato. Tokio, es que está obsesionado con el dibujo manga. We don't know. We don't know. A ver, aquí acaba ya. What happened? Ah, es que va a hacer la segunda parte. Esto es como... Continuará. What happened? De Morchard. Oye, me encanta. Pues a mí me gusta mucho cuando limpio irme enredando en cada sitio. Aquí hay un papel que lo voy a tirar. Y esto va cogiendo colorcillo. Esto va cogiendo colorcillo. Verdelis, no me digas. Ah, y os quería yo decir un truco para los cristales. Mirad, yo lo... Porque esta casa, como veis, es como un poco ochentera o setentera. Y tiene... Que no es mía, claro. Esta casa. Y tiene mogollón de cristales. Y entonces yo los limpiaba, pero siempre luego al trasluz se ve como que has pasado. Y he descubierto que hay que pasar... Bueno, me lo he inventado yo, igual está mal. Primero paso un trapo húmedo y quito como el polvo, porque cada día hay polvo. Yo no limpio los cristales a diario, ni mucho menos. Pero quito esa capita de polvo. Y luego ya, con... pues con una balleta que me he comprado, que es un poco mágica, que no hace falta ni producto, ni nada. Esta balletita, que es especial de cristales. La humedezco y le doy y quedan impecables. Así que voy a limpiar un poquito los cristales y voy a pasar el aspirador. Y yo creo que me merezco un premio. Mira, está cantando Marina. Bueno, ya casi he terminado de limpiar... de limpiar toda la casa. Me queda un poquito. Y yo a veces digo, pero esto interesará a la gente. Yo la verdad que hay vídeos que veo de este tipo que a mí me relajan. Me veo tutoriales... bueno, los veo en inglés para aprender, pero me veo tutoriales, ya os he dicho, de maquillaje y me quedo así como... Y yo digo, pero esto... pero es que esto es algo que todo el mundo hacemos. O sea, esto no hay nadie que no lo haga. Hombre, gente que tiene contratada o que tiene gente, mira qué suerte, que le puede ayudar y le hacen la casa. Yo cuando mis hijos eran chiquititos tenía una persona que me ayudaba, que todavía sigo en contacto con ella. Pero esto es algo que hacemos todo el mundo. Y por ejemplo yo, yo veo que mi hija, que ya va a hacer 18 años, no tiene ni idea de... bueno, ella es ordenada, ¿eh? Y su cuarto lo ordena a ella, pero lo mantiene bien. Pero digo, joe, no sabe cocinar, no sabe bien limpiar, cómo se limpia en una casa. Yo digo, y eso a mí tampoco me enseñó mi madre, y eso se va aprendiendo. Imagino que muchas, muchas de las personas que nos veis ahora mismo, esto lo vas aprendiendo con la vida. O habéis tenido una madre o un padre que os han, desde pequeños, un poco metido en las labores del hogar, que yo meto a Marina, por ejemplo, ella siempre saca el fregaplatos, dobla toda la ropa, pasa el aspirador mucho, pero no sabe lo que es limpiar un poco a fondo. Seguro que hay tutoriales en YouTube buenos de cómo se limpia de verdad. Y, pero sí, yo muchas veces he pensado que molaría un campamento de verano, divertido, creativo, donde también les enseñan a limpiar. Voy a pagar que viene Marina. Es que venía Marina. Pues eso, unos buenos campamentos se podrían inventar en inglés, que también aprendan a cocinar y a limpiar. ¿Por qué es? Y en los coles. Mira, en Japón los niños limpian sus baños, y limpian, mantienen limpias sus propias clases. Y es genial, porque las manchan mucho menos, está comprobado. Pero debería ser parte de la vida, que te enseñaran a cocinar sobre todo. Nutrición, comida, cómo cocinar en el cole. Bueno, y también clases de baile, porque el baile, el baile alegra mucho la vida. Bueno, la gente que sabe cantar y le gusta cantar, Marina lo está haciendo ahora mucho y ayuda mucho. Pero bailar, bailar a diario, ponerte música y bailar y mover el cuerpo, eso también viene muy bien. Bueno chicos, que esto no ha sido ni mucho menos un tutorial de limpieza, porque yo no sé limpiar bien. Me lo voy inventando como puedo. Pero ha sido, ¿qué ha sido esto? Un vídeo sobre, un ratito sola, de lo que hacemos todos en nuestra casa, pero compartido con vosotros. ¡No me trabes! ¡Suscríbete al canal!